A lo largo de la historia, en el K-2 se han producido trágicos sucesos que han ocasionado importantes pérdidas. Especialmente notables fueron los desastres de 1986, 1985 y 2008, que se cobraron la vida de escaladores que habían alcanzado la cima. Entre las diversas rutas de K-2, la línea mágica destaca como una vía excepcionalmente peligrosa a lo largo de la arista sureste. Fue considerada la empresa más difícil de la década de 1980, poniendo a prueba las habilidades, el valor y la resistencia de los escaladores. Hoy nos ocuparemos de la tragedia mortal en la montaña de Renato Cacerotto. Esto es inolvidable. Aquel fatídico día entre picos altísimos y laderas traicioneras. El mundo fue testigo de una desgarradora historia que se desarrolló en la montaña mortal. El 16 de junio de 1986 quedó grabado en la historia como un día espantoso. Las implacables fuerzas de la naturaleza se cobraron la vida de Renato Cacerotto. Mientras los vientos helados susurraban su lamento, la trágica tragedia de la montaña resonó en los corazones de todos los que se atrevieron a conquistar la indómita naturaleza salvaje. Pocos sabían que esta expedición que quedaría grabada para siempre en los registros de la historia del alpinismo, un testimonio del espíritu indomable de la humanidad y del precio que algunos pagan por perseguir sus sueños hasta la cima de la gloria. El K2, la segunda montaña más alta del mundo, se conoce a menudo como la montaña salvaje debido a su naturaleza traicionera. Atraviesa la formidable cordillera de Karakorum, a lo largo de la frontera entre China y Pakistán. Calificar de arreto la dificultad técnica de K2 en comparación con otras montañas sería quedarse corto. Las propias normas que rigen las ascensiones al K2 dan fe de la increíble exigencia del terreno. En comparación con otros picos, el K2 es un monstruo técnico colosal. Incluso una cresta aparentemente sencilla se convierte en un páramo aéreo. Conocido por su extrema inclinación y sus formidables desafíos de escalada, el K2 ostenta la desafortunada distinción de ser la más mortífera de las cinco montañas más altas del mundo, con una tasa de mortalidad alarmantemente alta. De media se produce una muerte por cada cuatro escaladores que intentan conquistar su cima. En 1979, un grupo de seis alpinistas intentó por primera vez conquistar el K2. Durante el verano de ese año, junto a Ryan Howell y Michael Deser, el renombrado escalador Renato, un joven talento, soñó al equipo en el que también habían dos italianos, un tirolés del sur y un austriaco. Su ambicioso objetivo era abrir una ruta inexplorada hasta entonces, hasta la cumbre del K2. Antes de llegar al lugar, Renato solo conocía la ruta a través de mapas y fotografías. Sin embargo, al inspeccionarla in situ, a través de un telescopio reconoció inmediatamente los peligros que presentaba. Rápidamente se dio cuenta de que intentar la ruta no sería práctico, dado el alto nivel de riesgo y dificultad que entrañaba. Posteriormente, el grupo se organizó con Casarotto para abordar la línea mágica. Sin embargo, Mena, la encargada de tomar las decisiones colectivas, vetó la idea, optando en su lugar por la ruta estándar con un planteamiento más manejable. Su perseverancia dio frutos, y el 12 de julio de 1979 ascendieron con éxito al K2, convirtiéndose en el cuarto equipo nacional en lograr esta hazaña. Sin embargo, no todos en el equipo estaban contentos con el camino elegido. Casarotto malinterpretó la decisión de Messner, creyendo que éste estaba enfadado con él por no intentar la línea mágica debido a sus propios miedos y temores. Durante ese mismo verano, un equipo dirigido por Bernard Mellet, conocido como el Equipo Príncipe, también intentó conquistar el K2. Consiguieron cruzar la línea mágica a una altitud aproximada de 8,350 metros. Desgraciadamente, su expedición se vio truncada por las inclemencias del tiempo. Y la temprana llegada del invierno, lo que les impidió desentrañar los misterios de la montaña. El año 1986 fue testigo de varios incidentes importantes y trágicos, mientras la línea mágica seguía abierta. Fue el año con el mayor número de víctimas mortales registrado, cobrándose la vida de 13 escaladores. Cabe destacar que se establecieron tres rutas con gran dedicación, y que el equipo de alpinistas del K2 realizó importantes contribuciones. En la cara sur del K2 se presentaron nueve expediciones independientes, cuatro de ellas con la intención de ascender la línea mágica. Entre ellas había un equipo polaco, un equipo italiano, un escalador italiano en solitario y un grupo estadounidense. Los escaladores estadounidenses, salvo los que se retiraron al campo base, establecieron el campo 3 a una altitud de 6,800 metros. Los equipos italianos también instalaron el campo 3, pero luego se centraron en el Broad Peak, con la intención de volver al K2 más tarde, el 21 de junio. Alan Pennington y John Mullish, dos alpinistas estadounidenses, llegaron poco después de que se marcharan los italianos. Trágicamente, se produjo un accidente cuando ascendían en el orden de 1, 4 y luego 2. Ambos escaladores perdieron la vida cuando el peñasco AB que tenían encima se desprendió, desencadenando una avalancha. Tras conocer la noticia, los supervivientes estadounidenses abandonaron la misión. El equipo italiano modificó sus planes y ascendió por el espolón ARU. En 1986, Casarotto regresó al K2, impulsado por su intenso deseo de conquistar la línea mágica. Acompañado por su esposa Garita, se embarcaron en la cresta suroeste, hasta entonces sin aclimatar, desviándose ligeramente hacia la derecha, mientras Casarotto mantenía comunicación por radio con su esposa, que permanecía a piel descubierta. Su primer intento a 8.200 metros el 23 de junio fue infructuoso. El 5 de julio hizo otro intento a la misma altitud que resultó exitoso. Sin dejarse intimidar por los contratiempos anteriores, continuó su ascenso y alcanzó algo más de 8.300 metros. A finales de julio, sin embargo, debido a las adversas condiciones meteorológicas, decidió, a regañadientes, dar media vuelta, descendiendo toda la longitud de la cresta. Casarotto llegó a la base del glaciar Phillip el 16 de julio. Estaba aproximadamente a una hora de la base cuando llegó al glaciar conocido como Diewashed. Escaladores del campamento base acudieron a presenciar su llegada. Poco después, a través de unos prismáticos, desapareció de la vista. Casarotto había caído en una gran grieta de 40 metros de profundidad, mientras cruzaba un puente de nieve que se consideraba seguro, pero resultó traicionero. A pesar de las graves heridas sufridas, consiguió recuperar su radio y llamar a su mujer, a la que Berger había indicado que encendiera la radio. En estado crítico, Casarotto estaba al borde de la muerte. En respuesta inmediata, las expediciones, italiana e internacional, junto con sus médicos, formaron un equipo de búsqueda y rescate. Se apresuraron a llegar al lugar del accidente y comenzaron la ardua tarea de rescatarlo. Desgraciadamente, Casarotto perdió el conocimiento, y a pesar de los esfuerzos del equipo médico, falleció. Durante las décadas de 1970 y 1980, Casarotto fue uno de los cuatro alpinistas italianos más destacados. Obtuvo reconocimiento por abrir nuevas rutas en la Patagonia, la cordillera Faru y los montes pakistaníes, y por sus expediciones en solitario en la cordillera Inamida del Mont Blanc. En 2003, su cuerpo fue descubierto por montañeros kazajos, tras haber sido desplazado río abajo al borde del glaciar. En el Gilkey Memorial, recibió sepultura definitiva. La ruta más difícil de aquella época había sido finalmente conquistada gracias a la colaboración de múltiples equipos, esfuerzos conjuntos y asociaciones. Desde su creación, la línea mágica solo se ha repetido una vez. Fue así como Renato Casarotto se convirtió en alguien inolvidable.